¿Cuál es la idea por la gasolina que estaba cara? Lo que pasó es que en un principio dado, obviamente vivía con mis abuelos, y aún vivo con ellos, estaba falta de transportación. Porque también jugué con la superior, me jugaba con la universidad. ¿Juegas qué? ¿Bolígol? Soccer, balompié. ¿Soccer? Ok. Y entonces pues un día me dio consultar a mi abuela, mira abuela, se me hace bien difícil caminando. ¿Qué distancia? Como, bueno, a caballo es, lo hacía como una hora. ¿Una hora en caballo? Y en un vehículo como unos 15 minutos por el tráfico, ¿sabes? Y nada, mi abuelo, si tú crees que es lo correcto, ten mucho cuidado porque la carretera es caliente, ¿sabes? Y nada, pues tomé la decisión y me desmonté. De ir a caballo a la universidad. ¿Qué te decían tus compañeros cuando tú llegabas con travieso allí al lugar donde estuviste? Bueno, la primera vez que primeramente el coercio, Maximiliano Trolacov, me dio, me dijo, me decían gringo y gringo, tú estás loco. Me meten porque es algo que no se ve. Y, pero, pues, le expliqué la situación y, pues, todos, todos, todos bien. Te dieron la mano, ¿lo viste? ¿Dónde puedo parquear el caballo cuando llegue acá? Y no tienes que apagar el parking. No, no, la verdad, gracias a la Caribbean University, obviamente, por permiso de la presidenta, me dio la autorización de ponerlo al lado de una verja, con su agua, con su velo. Y tenías ahí seguridad, o sea, que no iba a pasar nada. ¿Cuánto tiempo estuviste yendo a la universidad en caballo? Como dos años. Dos años a caballo. Era una hora para ir y una hora para volver. Con lluvia, sol, sereno. Pasé lluvia, sol, de todo. Sí, sí. El sacrificio que hiciste, ¿verdad, Alberto? Es de resaltar. No todas las personas o los jóvenes, así como tú, están más pendientes a otra cosa. Ah, si no tengo la transportación, pues, no voy a ir, no puedo estudiar. Para ti no había un no. No. Para ti no había un no. Tú dijiste, esto es un reto que yo puedo vencer. Explícame cómo tú lo hiciste para que otros jóvenes se inspiren en ti. Bueno, solamente, la verdad, tomar la decisión de hacerlo, ¿sabes? Siempre he soñado de... Esa es la que te interrumpa, porque yo he dicho una cosa que es bien importante. La decisión. Él tomó la decisión. Eso fue lo primero que hiciste. Eso, así. Tú dijiste, yo voy a estudiar, no importa si tengo que ir a pie, a caballo, como sea. Voy a llegar como sea. Tomaste la decisión y después. Y la verdad, pues, siempre le dije a mi abuela, quiero ser alguien en la vida. Quiero estudiar, quiero ejercer lo mío. Gracias a Papito Díaz, que me dio la oportunidad de graduarme del bachillerato en justicia. Y te graduaste del bachillerato en justicia. Así es. Y ahora, ¿qué vas a hacer? Bueno, esta mañana estuve en la universidad registrándome para la maestría. ¿Fuiste a caballo? Ah, ok, muy bien. ¿Fuiste a caballo otra vez? Eh, yo estaba descansando. ¿Es verdad? ¿Fuiste a caballo? ¿Va a hacer la maestría? O sea, son trajes bien, felicidades. Yo creo que es lo mejor que hacen. ¿Vas a continuar yendo a caballo para hacer la maestría? Bueno, ya gracias a Papito Díaz, pues, ya que Seno Gandía me donó una guaguita y pues, con eso me estoy moviendo. Qué bueno, el caballo puede descansar. Sí, ya, ya, ya. La familia de Alberto Raymond está aquí, están sus abuelos. El caballo era, hazme la historia del caballo, porque ¿cómo llega el caballo a ti? Ah, mira, sí, el dueño de mi abuelo, el dueño de travieso es mi abuelo. ¿A tu abuelo? La hubiese nacido en el 2002, ya ahora tiene 16 años, ¿sabes? ¿Cuánto dura un caballo a mi abuelo? Con un buen cuido, como 30, 35 años, con un buen cuido. Y creo que lo tiene, ¿verdad? Exacto. Y entonces, pues, yo obviamente estaba en Estados Unidos para ese entonces, me crié en Arizona. Cuando yo piso Puerto Rico en el 2012, pues, ya me encontré con la enfermedad de Alzheimer que tenía mi abuela ahora mismo. Y pues, las condiciones de cabeza estaban más o menos, no eran las mejores. Y pues, me quedé y, poquito a poquito, empecé a subir de peso y... ¿Te hiciste cargo de cuidar el caballo? A mí me lo quedaba con un cariño increíble. Ah, no, este es mi bebé. Está brutal. Te felicitamos, Alberto, y te deseamos todo lo mejor ahora con tus estudios que continúas, que tengas mucho éxito. Y recuerden lo que acabas de decir él. Primero, tomó la decisión de que quería estudiar. Y segundo, lo que él le decía a Abuelita. ¿Cómo se llama Abuelita? Aurea. Aurea, lo decía Abuelita. Aurea, yo quiero ser alguien en la vida. Y tú también puedes hacer como Alberto. Sí, ¿tú quieres decir algo, ¿verdad? Sí, este, primeramente, agradecido por todo y con Papito Dios. Segundo, agradecido por Sasha Acosta, que gracias a ella que empezó todo esto, de... Yo estaba jugando un partido contra la Inter, y ella se acercó a mí, me hizo una pequeña entrevista, y desde ahí empezó todo esto. Ok. Gracias a ella estoy aquí. Qué bueno, ya la seguimos en las redes. Un abrazo para ella también, que está pendiente a todo lo que está sucediendo tan solo con los deportistas jóvenes, y tanto los que fueron también a los centroamericanos, paramericanos y olimpiados. Muy simpática, muy buena gente. Qué bueno, me alegro un montón. Este es un buen ejemplo para la juventud. Todo se puede, mi gente. Tomar la decisión, lo voy a hacer y vamos hacia adelante. Y quiero ser alguien, eso me encantó. Y ahora sigue la maestría, ya gracias a Dios, en carro. Ni a caballo ni a pie. Bueno, Alberto. Felicidades. Seguimos conmigo. Qué mensaje de perseverancia nos ha dado Alberto a todos nosotros, ¿verdad? Felicitaciones a él y a su familia. Vamos a hacer dos truquitos, uno para los piojos y el otro para reforzar el sistema inmunológico, porque tú sabes que cuando llegue el colegio, todos de momento se enferman. Así que vamos a darle un truquito para evitar eso. A ver. Para los piojos, nada mejor que el vinagre blanco. No me digas que te lavas la cabeza con el vinagre. Pues mira, lo que haces es que te empapas la cabeza. Yo, viste, le compré un potecito con spray. Te empapas el cabello con el vinagre. Entonces, te lo cubres con una gorrita de baño. Ok. Yo te la voy a poner para no despeinar. Bueno. Entonces, si no tienes la gorrita de baño, puedes siempre utilizar también una bolsa plástica. Una bolsa. Que están escasas de momento, si no, pues la compras en supermercados. Entonces, lo que haces es que una vez tienes el cabello empapado del vinagre. ¿De vinagre? Con una peinilla de esas que tienen las cerdas bien pequeñitas. Ajá. Divide, por ejemplo, en el caso de las chicas que tenemos el cabello largo, divides el cabello en bonchecitos bien pequeños. Y pasas la peinilla desde la raíz hasta, digo, desde el cuero cabelludo hasta la raíz, hasta la punta, cantito por cantito. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que esas liendres que están pegadas en el cabello se salgan. Se salgan. Porque el vinagre va a acabar con los piojos. El vinagre lo que va a hacer es que cuando tienes la gorrita puesta por lo menos 10 minutos se os va a asfixiar. Sí. Pero ¿qué pasa? Que tienes que hacer esto todos los días porque a lo mejor se quedaron unas liendrecitas ahí que no salieron y al otro día cuando lo hagas, las matas. Claro, después que las matas se puede lavar el pelo. Sí, no, te lavas el pelo como de costumbre. Pero es importante que si tienes piojo tienes que lavar, tienes que echar a lavar los cojines, las sábanas, los muebles. Tienes que pasarle su vacuum cleaner también porque si no, si recuestas la cabeza ahí, se te pueden volver a pegar. Ok, eso es un buen consejo para el regreso a la escuela, ¿verdad? Entonces el otro es, ¿qué hacemos para reforzar el sistema inmunológico en los niños y los papás también y evitar que se enfermen cuando regresen a la escuela? Pues mira, vamos a hacer una limonada de jengibre. Ah, son buenas. Y esto es súper rico. Porque jengibre tiene muchas propiedades beneficiosas. Exacto, entonces ya yo herví unos cantitos de vinagre, como lo ven ahí, en una cacerola con agua. Sí, unos cantitos de... De vinagre, que estábamos hablando de vinagre. Sí, de vinagre. Entonces aquí tenemos los cantitos de jengibre. Lo vertimos en un recipiente de cristal, una vez ya está frío. Eso lo vas a hervir como 10 minutos y después lo dejas ahí en la olla hasta que se enfríe. Entonces le vamos a añadir unos cantitos de limón. Y es que el jengibre es un antiinflamatorio natural. Antiinflamatorio, resuelto el sistema inmunológico. Como cantar eso, lo usamos. Bien. Vamos a coger... Aquí tenemos un limoncito ya. Tenemos el jengibre. Se va a añadir. Le echamos el limoncito. Lo mezclamos bien. Bien. Entonces, obviamente, no lo vamos a aguar ahí. Así que mira lo que yo hice. Yo te preparé. Ajá. Para que te tomes un poquito. Ah, mira qué bien. Para que yo me tome un poquito. Qué bueno. Qué rico. Yo quería tomarme un poquito. Sabe rico. Entonces, aquí tenemos... Bien. Nuestra limonada. Claro, aquí hay limoncito, jengibre. Dígame. ¿Y miel de abeja no le vamos a echar miel de abeja? La miel de abeja es lo mejor que puedes hacer todas las mañanas para reforzar tu sistema inmunológico. Una cucharada de miel de abeja. Una cucharada toda la mañana, pero... Y tan rica esa de la miel. Yo estaría probando miel todo el tiempo. Entonces, lo que puedes hacer también es que le puedes echar un poquito a tu limonada... Wow. Para hacerla un poquito más dulce. Bien. Y usted siente el efecto, tan pronto usted está tomándose ese té de jengibre y ahora más con el limón, pues siente el efecto aquí en la garganta como que... A ver, pica un poquito. Pica un poquitito. Vamos a añadírselo a tu limonada. Bien. Mira qué bueno. Y ahora sí te la he puesto. Ahora sí. Vamos a ver. Se quedó un poquito ahí. Bien. Salud. Mira a ver. Bueno. Es refrescante y también beneficiosa para su salud. Y eso le gusta a los niños. Muy bien. Así que... Con este truquito casero. Este truquito casero está muy bueno para todo eso que nos hablan, para el catarro y también el vinagre para los piojitos. Así que ya lo saben. Y este poquito se lo voy a guardar a Lizzie, que le encanta probar estos truquitos que hace Josep. Bueno, seguimos acá el día a día. Hoy no fue a mí que me tocó probar ni nada de esas cosas de Josep, que son muy saludables y todo, pero yo soy bien changa. Pero miren, más adelante nos acompaña el secretario del DACO, Michael Pierre-Louis, y vamos a estar hablando de los estacionamientos públicos. ¿De qué se trata? Usted no se despegue de día a día. Pasamos con él. ¡Chefo! No te despegues porque venimos ya mismito con una receta que a todos nos encanta, pero va a tener un ingrediente distinto. Usted de momento ha hecho un arrocito así, como que de barbecue, y hace el arroz y dice vamos a echarle cerveza, le da un toquecito bueno, ¿verdad? Parecido al del fricassé. Pues eso mismo, arroz con pollo y cerveza. Ya mismito en la cocina del día. Eso se ve. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Es decir, que cualquiera puede entrar y estacionar el video. Pero tiene que pagar. Es correcto. Entonces, esos estacionamientos están regulados por DACO. Los obradores tienen que solicitar una licencia en DACO. Tienen que cumplir con un sinnúmero de requisitos, incluyendo presentar un seguro. También tienen que pagar unos derechos. ¿La tarifa tiene que ver en eso? Sí, buen punto. La tarifa está regulada por DACO. Algunos estacionamientos tienen ciertas excepciones que no tienen la tarifa regulada. Típicamente eso se ve en los estacionamientos que son techados, que son los multipisos. Es un poco técnico, pero los que fueron construidos después de cierta fecha, pues no tienen la tarifa regulada. Todo esto está en el reglamento. Los que fueron construidos antes de esa fecha, que fue en 1975, si mal no recuerdo. Y al lado, Doña Fera, y al lado hay un estacionamiento también. Pues mira. Entonces, uno tiene un precio y otro tiene otro. Mira, y yo... Ese es tremendo punto. Doña Fera tiene el precio regulado. El estacionamiento antes, al lado de Doña Fera, no tiene el precio regulado. Pero igualmente tiene que someter un montón de documentos, cumplir con el reglamento, aun cuando no tenga la tarifa regulada. Sí, porque de verdad yo he ido a unos estacionamientos de multipisos que la tarifa es cara con pantalones. Sí. Y vas a otro y es bien baratito, por lo menos por hora. Y probablemente ese, pues tiene la tarifa regulada. Y el propósito de esto, esto es un reglamento que ya tiene sus años, la ley más todavía. El propósito es incentivar a que el sector privado pueda entrar a crear, construir estacionamientos nuevos que tanto hace falta en Puerto Rico. Y el área del condado, hay unos estacionamientos abiertos. Están regulados y tienen sus tarifas reguladas también. Son bien, bien. Ocho pesos. Son caros. ¿Qué? Son caros. Todo depende del área. Y por hora, por ejemplo, la primera hora te dicen 1.45, pero ya la segunda, 4 dólares. La tercera. Y tú cuando tú dices un préstamo, ¿qué le entiendes? Se llevó 10 pesos para comprarse una pizza y cuando se fue a estacionar, pues... No pudo pagar. No pudo comerse la pizza porque se le fueron 8 pesos en el parking y pues le sobraron 2 pesos. Un limbo es parado. Raymond, hablando de pagar, hay esta práctica y se ve mucho en los estacionamientos en los cuales te dicen que su sistema de ATH o tarjeta de crédito no está funcionando. Entonces tienen un sistema de ATH, ¿verdad? Ellos mismos. Ellos mismos ahí al lado. Entonces el consumidor se ve obligado a sacar dinero y pagar cash. ¿Y te cobran más? Eso viola ambos reglamentos. Viola el reglamento de estacionamientos públicos y también viola el reglamento de alternativas de pago. O sea, que si yo veo eso, me puedo querellar. Sí, te puedes querellar. Claro, si el operador tiene evidencia de verdad que en efecto se le dañó el sistema, pues entonces él se podría presentar una defensa ante la multa que se le daría por estar violando en ese caso el reglamento. Hay otros dos puntos que quería mencionar. Otro es que cuando tú estacionas un vehículo en estos parkings, como lo conocemos, el operador responde por el vehículo. Si le causa algún daño al vehículo, le rompe la ventana. ¿Y cuando dicen que no le hacemos responsables por daño al vehículo? No, no. No pueden hacerlo. Eso está mal. Pero es que eso te lo dicen. Pero mira. Lo que están diciendo es que no se hace responsables de lo que está dentro del vehículo. El reglamento provee que el operador no responde por tus pertenencias personales, excepto en dos situaciones. Pero si te rompen el cristal y te cogen la cartera, eso es tuyo. Pero si, por ejemplo, te roban el carro, entonces ellos. Para yo entenderlo. Correcto. Si se llevan el carro, entran a su estacionamiento y se roban tu carro, el carro tuyo, pues ellos van a responder. En cuanto a las pertenencias personales, depende. Si tú le entregas la llave al operador y él lo acepta, pues entonces él sí responde por lo que hay adentro. Por lo que hay adentro. Por lo que hay adentro. O en otro caso, que así mismo el reglamento lo dispone, es cuando tú dejas el vehículo y le dices específicamente, mira, yo tengo estas cosas en el carro. Eso lo hago yo. Y si esa persona lo acepta, pues entonces responde. Yo digo, mira, tengo una computadora, esta mochila está en el baúl. Dice, no hay problema, vamos a dejar el carro aquí. Eso es así. Te lo estoy diciendo. Firmame un papel. Yo coge hago que me firmaste un papel. Es así. Cuando te hacen así, ¡eh! Estacionamiento. Sí, venga aquí. Déjalo ahí. Dame cinco pesos. Yo te lo velo. Eso es... No, y esos ya son, ¿verdad? Es rico tuyo. Estos parking clandestinos que uno ve mucho, particularmente en los cascos urbanos. En el Vido San Juan hay un montón que operan aquí. Es para los conciertos de Coliseo y todo eso. Sí. Mucha gente los paga porque tienen miedo de que le van a romper la ventana, así que se los paguen. Pero cuando tú vas y vas a buscar tu carro, no está ahí ya. Sí, él no está. O sea, usualmente se daban los cinco pesos y se fueron. Exacto. Tío, que no tiene miedo de dárselo, de no dárselo, de dar el carro ahí porque está el espacio. Él le echa la bendición al carro y... Otra cosa, Raymond, el reglamento tiene unas obligaciones en cuanto a los operadores de estacionamientos públicos que tienen que tenerlo en buenas condiciones, que tiene que estar iluminado, no puede haber un montón de rotos, hoyos. Yo he visto tantos parkings que claramente incumplen con eso y lo que estoy diciendo es el consumidor que si ve eso puede presentar una confidencia en el mismo website de DACO. Nos informa de que tal estacionamiento está fastidiado y entonces enviaremos un inspector y pues le estarían dando una multa porque proceden a la multa. ¿Hay un espacio, hay una medida o no? Porque a veces es quien mete el tanto carro y entonces no te puedes bajar del carro. No, no, que la base también en cuanto a la cantidad máxima de carros que permite el estacionamiento ya es un asunto que OPE, lo que era ALPE, establece la capacidad máxima, pero están obligados a ponerlo en un letrero y a solamente aceptar esa cantidad de carros. Te da un puertazo porque mi carro es súper chiquitito, yo ni quepo en mi carro. No, no, pero ya... Pero si uno tiene un guaguón, no se puede una estacionamiento. Total, las puertas de Jill ya no abren algunas, ya están dañadas. Me tiró al medio, pero mira, ¡ay, fuau! Gracias, gracias a ustedes. Gracias, pasamos con Nelson. Gracias, Rey. Hoy nada personal, está más caliente que nunca. ¿Cómo es que han bajado del avión a un famoso que supuestamente estaba formando tremendo revolúo en un alegado estado de embriaguez? Bueno, ya estaremos ampliando sobre esa nota y también el video para que usted juzgue. Por otro lado, no va a poder creer quién ahora sale en defensa. No de Julián, no de Marjorie, sino de Matías y se metió en esta novela de la vida real. ¿De quién estamos hablando? Ya se enterarán también del susto de Nicky Jam y la cantante que se le rompió el vestido y enseñó. Bueno, eso y mucho más en nada personal, pronto en Día a Día. ¡Bum! Llegamos a la cocina del día, queridos amigos. Ya el caldero está encendido. Bien chévere, temperatura alta. Ya tenemos el pollo aquí adentro. Oye, había en Plaza Loíza unas caderas con muslos. Sí, fresquecitas. Le quitamos el exceso de grasa. Se adobó. Bien chévere, allí consigues todo el adobo, el pollo, o todo lo que tú quieras en Supermercados Plaza Loíza. Se adobó bien chévere, como pueden apreciar. Y aquí estamos a temperatura alta sellando. Usted dirá, oye, Carlos, pero eso aquí se ve como pegadito. No, 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 eso lo vamos a recoger ya mismito con la cerveza. Usted tranquilo, ¿ok? O tranquila. Venimos acá y le añadimos una cucharada de sofrito aquí mismo. Aceituna, ahí mismo, queridos amigos. Pimientito picadito encima también. Y para color, como hacían nuestras abuelitas, le añadimos aproximadamente una cucharada y media de aceite de achote. ¿Qué hicimos? Agarramos aceite, por supuesto, queridos amigos. Lo pusimos con las pepitas del achote. Una vez empiece a soltar ese color, usted cuela el achote y tiene, por supuesto, el delicioso aceite de achote. Ya esta cadera y pechuga, que si se fijan, la cortamos en pedazos. Obviamente le dejamos el huesito porque eso hace que el caldo quede más rico y más sabroso. Pero las cortamos y ya las habíamos sofreído aproximadamente por tres minutos en cada lado. Nos gusta sellarla para que se abierse el sabor. Y mira cómo se está viendo ahí bien chévere esta mezcla de sabores. Tanto de las aceitunas como el aceite de achote con los pimientos. Y el sofrito de aquí como el coquí, por supuesto. Llegó el momento de añadir dos tazas de arroz, ¿ok? Aproximadamente dos libras de pollo. Pollo, podría ser cadera solamente o si consigue, como yo, hoy que fui a Plaza Loíza, la cadera y los muslitos, pues muy bien. Ya si se fijan, el aceite de achote le da bastante color a este arroz. Así que no veo necesario añadirle, ¿verdad? Los sobrecitos de sazón o paprika, que usualmente le añadimos aquí. Y ustedes están viendo que yo estoy sofriendo el arroz. Sí, yo lo sofrio. Mucha gente lo pone el bir, ¿verdad? Echa el agua primero al bir y luego al arroz. En este caso yo lo estoy haciendo así. Queda un poquito más granosito. Y suertecito, aunque igual, de la otra forma queda muy bien. Una taza de cerveza. Recuerden que le añadimos dos tazas de arroz. Y una taza de caldo de pollo. Dos tazas en total para dos tazas de arroz. Mira cómo lo cubre completo. Esta es la medida, queridos amigos. Así que anote bien. ¿Queremos realzar el sabor? Por supuesto. Le añadimos un toquecito de sal, aunque ya tiene caldo de pollo. Pero sí tenemos que añadirle un toquecito siempre de sal para que se realce el sabor. Y ahora un toquecito de cilantro. Un toquecito también de recao. Si lo quiere más rojito, pues mira. Un toquecito también de paprika podría ser, si así lo desea. Aunque yo entiendo que está bastante bien así. Movemos un poco, ¿verdad? Para que se mezclen todos estos sabores. Él va a hervir, ¿ok? Una vez hierba, va a secar, por supuesto. Una vez seque, bajamos temperatura. Tapamos. Cocinamos 25 minutos. Volteamos, volvemos y tapamos. Cinco minutitos a diez más. Y arrocito con pollo. Y toquecito de cerveza. Nos vamos a una pausa. Venimos ya mismito con Día a Día. ¡Vámonos para el año que nadie nos está viendo! Si no me conocen, nos vamos conociendo. Sé que suena loco, pero me gusta tanto. Estar un día más así yo no lo aguanto. ¡Vamos! ¡De show! ¡Estás buena día! ¡Acai, putai! ¡Caj***! ¡Excelente! Ponme la computadora, señor director. La noticia de Héctor Ferrer y de Roberto Prats. Esa que está ahí. Ferrer niega que mantenga vínculo. Señor director. Está Pedro ahí arriba. ¡Pedro! Pero realicéame un favor. ¿Tú ves esa primera columna que está ahí? Dale sumín. Dale. A la izquierda, la primera. La primera de izquierda a derecha. Sí, sí, no, tranquilo. Yo sé que está moviendo los botones. Que le acabo de dar la... Es que Héctor Ferrer dice que él no tiene vínculos. Y ayer decía que supuesta y presuntamente el cabildero mayor de los buitres, el que está empujando a los buitres, y él no tiene relación. Es que dice, ay, la empresa esa que está empujando a los fondos buitres, él no tiene relación. No, no, no. Eso me acuerda que una gente cuando niegan a la ex, pues dice yo, yo, sí, yo lo que hice fue un trabajito ahí y ya. Yo le hice un trabajito ahí y ya. Un memorando legal. Yo lo que hice fue un trabajito. Pero ya no tenemos ninguna relación. Mire lo que dice el segundo párrafo ahí. Cuando le preguntaron a Héctor Ferrer si tiene relación, él le dice... Lo llamé a ver cómo estaba. O sea, cuando le preguntan a Héctor Ferrer si él tiene una relación todavía con la gente de los fondos buitres... Tranquilo, tranquilo. Él dice... Lo llamé a ver cómo estaba. Sí, sí, porque el jefe de los fondos buitres en Estados Unidos va a... Perdón, perdón, gente, que no lo puedo evitar. Perdón que yo me ría. Yo no... O sea, yo no sé, vela, bregar con estas noticias. Por los paquetes de los políticos, yo no puedo bregar. No puedo bregar, no puedo bregar, no puedo bregar. O sea, ¿cómo tú me vas a decir a mí que tú llamas al tipo que es el cabildero mayor de los fondos buitres que está empujando a que Puerto Rico pague más la deuda? ¿Cómo tú me vendes a mí la idea o el concepto de que ese sujeto tú lo llamas para preguntarle cómo está? ¿Todo bien? ¿Todo bien, corillo? O sea, por favor. Mira, aquí está la parte de la nota. Miren, gente, ponme la computadora, señor director, la computadora. Ahora sí, lo tengo ya aquí. Tengo ya aquí la cosa. Aquí. Aquí está. Esa parte ahí. Lo llamé para ver cómo estaba. Pues mire, por si acaso, si no se puede, está bien. No se apure. Dice, mira, dice, lo llamé a ver cómo estaba, afirmó el presidente del Partido Popular. Señor director, ven acá. Ven acá. Déjalo ahí, déjalo ahí. Ven acá, ven acá. ¿Usted cree, Héctor Ferrer, que él llama a la gente que está empujando el que paguemos más de la deuda y lo llama y le dice, oye, ¿qué tú vas? ¿Vamos a janguear? ¿Vamos a dar unos palitos? ¿Usted le cree? ¿O usted le cree que estaba? Bueno, tú sabes. Nada. Déjemoslo ahí porque esta noche tengo algo más de eso. By the way, señor director, ponme la noticia, la que tú subiste. No la mía, la que subiste ya. Ponme la noticia de nuevo. Sí, señor director, si se puede. Completa, la de Héctor Ferrer, completa. La que tú subiste o la primera que tú subiste. Si ustedes ven a la parte derecha, abajo, bien chiquito, el Nuevo Día escribe que de casualidad la gente de esa firma, lo que ustedes están viendo ahí abajito, a la derecha, que de casualidad esa gente le donaba también con el PNP. ¿Ve qué dice también con el PNP ahí? Porque resulta ser, gente, escuche bien, que Mr. Griot, que es el socio de DCI, la empresa, le daba chavos a Ricardo Rosselló y a Jennifer González. O sea, que mientras le daba chavos y contrato a Héctor Ferrer y le cerruchaban el palo a Alejandro García Padilla, también le daban chavos a Jennifer González y al gobernador para que le cerrucharan el palo a Pierluisi. ¿Por qué? Porque Pierluisi y Alejandro estaban juntos buscando bajar la deuda de Puerto Rico y esta gente no quería bajar la deuda de Puerto Rico. Y cerrucharon el palo. Para que usted vea cómo es la política. Un parrafito allá abajo. O sea, cómo es que el gobernador, mi gobernador, el gobernador actual, el mío, el tuyo, el de nosotros, está firmando acuerdos con los bonistas para pagarle más de la deuda y que con el IBU paguemos más de la deuda y con Energía Eléctrica paguemos más de la deuda y que la noticia de que él cogió chavos de los bonistas que querían eso mismo, eso no es secundario. Y por si acaso son 40 años gente que están firmando, independientemente de quién sea el gobernador próximo, 40 años. Tengo José Pérez conmigo de la Comisión de Energía, bueno, que fue el director de la comisión. Ya no, te dejaron sin trabajo, ¿verdad? Efectivo ayer, efectivo ayer, precisamente con lo que estaba anunciando ahora de los 40 años que están, que el gobernador, el señor gobernador está empeñando la palabra de la autoridad. Parte de la función de mi oficina era, por lo menos, denunciar ese tipo de cosas y mediante la firma que dio ayer del PDLAC 1408, lo que hace es que la Oficina Independiente de Protección al Consumidor, que es la que yo dirigía, la deja, que es una instrumentalidad pública con personalidad jurídica propia, la deja céfala, elimina la posición de director, o sea que la oficina se queda sin transición, sin orden sucesoral, no hay un director. ¿Y qué trabajo tú hacías? O sea, ¿qué tú podías hacer que yo, si yo tenía un problema con energía eléctrica, tú podías hacer algo? Mira, nosotros defendíamos a los 1.4 millones de consumidores de la autoridad de energía eléctrica, hemos atendido en los dos años y medio que llevamos sobre 13.500 personas, hemos radicado sobre 150 escritos en los tribunales de primera instancia, Apelativo Supremo y la Comisión de Energía, todo esto de forma gratuita, ahorrando a las personas una cantidad significativa de dólares, contra este monstruo que era la autoridad. Nuestra oficina vino a darle voz a quien no tenía antes y parece que... O sea que, perdóname, la oficina de energía eléctrica tenía un fiscalizador en la Comisión de Energía y un representante del consumidor, que eres tú. Un procurador del consumidor. Y ese procurador del consumidor se lo acaban de limpiar, ya tú no vas a estar. La oficina se queda, la oposición, que valga la redundancia, te tengo que decir rapidito, la oposición según establecía la ley, no era que el gobernador de turno la escogía como usualmente ocurre, tenía, dice, decía la ley hasta ayer, que tenía que venir de una terna de 10 candidatos sometidos por organizaciones no gubernamentales que defendieran las poblaciones vulnerables. Y de esos 10 que era público, el gobernador escogía uno y lo envía al Consejo y consentimiento del Senado. Eso de golpe y porrazo se eliminó, dejando entonces la oficina sin una voz que alerte al pueblo sobre las situaciones que se dan en la autoridad de energía eléctrica y en corporaciones privadas que brindan energía. O sea que nos quedamos sin alguien que ahora mismo vele por los intereses del consumidor ante la autoridad de energía eléctrica. No, porque a juicio nuestro es seguir politizando lo que el representante Bishop estaba tratando de llevar, el mensaje de la politización de la autoridad. Mira, ciertamente, Jake Conn. O sea que el congresista Bishop que estaba tratando de sacar la política de la autoridad de energía eléctrica, los han movido ustedes para meter gente del PNP. Bueno, ciertamente porque ahora al eliminar la posición van a poner una persona. Y antes tú no eras escogido porque eres popular, si es que eres popular, pues no lo sé, pero presumo que sí, porque el gobernador, o sea, el gobernador. Era una terna de 10 candidatos. Para explicarlo con una terna, por eso estoy tratando de hacer. Ok, Alejandro García Padilla le enviaban, le enviaron una lista de 10 personas que podían ser el representante del consumidor ante la Comisión de Energía y la autoridad de energía eléctrica. Correcto. Ok. Entre esas 10 personas, ¿quiénes enviaron esa lista? ¿Quiénes le enviaron la lista? Mira, hubo el colegio de abogados. ¿Qué instituciones? Ah, organizaciones no guinamentales, todas las que nominaran. Instituciones sin fines de locura. Sí, el C de Puerto Rico. Y toda esa gente envió una lista de 10 candidatos. Sí. Y de esos 10 candidatos, el gobernador García Padilla te escogió a ti. Correcto. Ok. Y ahora Ricky te votó. Me votó y eliminó la posición. Que, verdad, es un problema por la cantidad de personas que nosotros estamos ayudando ahora mismo. La cantidad de casos que tenemos ante nuestra consideración, la oficina se queda, ¿verdad? Si es una persona que decida, que dirija, hay unos funcionarios espectaculares y unos abogados expertos que han acompañado en esta tarea, pero ciertamente se quedan sin un liderato. Ok. O sea, que estamos hablando de que la oficina se queda, pero ahora mismo van a poner a alguien que responda a la administración de turno. Definitivamente. No a alguien que fue seleccionado por una terna de 10, o sea, una lista de 10 enviado por las corporaciones sin fines de lucro que recomendaron. Y que se quede callado y no alerta a la prensa ni al pueblo de lo que ocurre internamente en la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Y usted sabe quién va a nombrar ahí? No sé, pero... Hay otro rumor, yo no sé. Ah, bueno, pues... No, pero te pregunto. Nueva para mí, no, no, no conozco. El que sea, pues le deseo mucho éxito y lo veremos en el tribunal, entonces, posteriormente, porque definitivamente estaré acudiendo a los tribunales a vindicar los derechos, mi derecho, ¿no? Derecho propietario, que ya el Tribunal Supremo de Puerto Rico, por la voz de la juez Pavel Charneco, hace tres años atrás, dijo que la legislatura y el gobernador no podían utilizar leyes como subterfugio para remover a personas que fueron a términos. Para que sepan, verdad, lo que está diciendo, el cuaternio pasado, el Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvió que tú no podías sacar gente de sus posiciones si eran nombrados a unos términos, por ejemplo, de siete años, pues no podía venir una ley para remover a esa persona. Podían eliminar la agencia, pero no podía simplemente cambiarle el nombre o cambiarle, verdad, la forma en que se escoge y sacarlo y poner al que te diera la gana a ti. Eso no se podía hacer. Y el PNP peleó para evitar que pudieran remover, que Alejandro pudiera remover a los PNP por meter populares. Ahora, esa decisión del Tribunal Supremo, pues, pues lo mismo con él. La pregunta es, que yo me hago, ¿verdad? ¿Tú tienes algo? ¿El gobernador no te quiere por algo? Mira, nunca he tenido... ¿Tú es delante del Partido Popular? ¿Estás con DCI? No hemos tenido, no. Absolutamente nada. Si tienen algún problema con la luga o no, pues que vengan a la oficina, el gobernador y el que sea, y con mucho gusto la oficina sigue y le digo a todo el mundo que pueden todavía acudir a la oficina, pero... Sí, o sea, que vayan a la oficina del procurador, del consumidor de energía. Eso es así. No estaré allí, pero sé que se le puede ayudar a la gente. Mientras la oficina esté disponible, debemos de seguir. Es la petición que le hice a mi compañero de trabajo que sigan ayudando. Pues yo tengo una petición. La gente de Culebra está recibiendo facturas de la luz cuando realmente la luz la paga FEMA allí, porque el combustible le llega allí a Culebra, gente, literal, no es de la Autoridad de Energía Eléctrica. Es el sistema de FEMA que está con unas plantas eléctricas proveyéndole luz a la gente. Entonces, llegan las facturas de energía eléctrica como si fuera energía eléctrica que está dando la luz a Culebra, cuando en Culebra lo que está llegando es la luz gracias a unos generadores que hay allí que no son de la Autoridad de Energía Eléctrica. Hay una investigación de la Comisión de Energía que abrió hace un mes atrás. ¿Qué faltaron, eh? Precisamente por una petición que nosotros le hiciéramos en Tornaculebra y a Vieques. Y con el alcalde de Nahuabo que fue lo mismo por generadores de FEMA y gasolina de FEMA. Dice el de FEMA, la Autoridad le está cobrando. Muchas gracias. Gracias a ti siempre por la ayuda. Señor, tengo dos pasitos para llegar un momento que tengo que decir algo más. Mire, ¿qué tienen? ¿Cómo tú vas a decirme a mí que si la Autoridad de Energía Eléctrica no es la que me da la luz? Yo tengo que pagar la Energía Eléctrica, por todo caso que me facture FEMA. O sea, FEMA está dándole la luz, gente, por unos generadores. O sea, una planta eléctrica enorme le está dando la luz a los mil residentes de Culebra. Y quien está pagando el diésel, el combustible y eso es FEMA. Y la Autoridad dice, ah, pues déjame cobrarte yo. ¿Cómo que? Pues si no la apaga, pues. Pues dicen, la transmisión es mía, dice la Autoridad. Ah, los cables son míos, está usando mis cables. Adelante. Gracias, Jay. Bueno, practicando los chistes. De lo más chuchis. Mira, mira. El chularse después de los 60 años es saludable. Yo creo que sí. ¿Es lo mejor para nosotros? ¿Enamorarse siempre saludable? ¿O es lo mejor para la salud? Y que nos llamen todos nuestros amigos y amigas que están enchulados. Después de los 60, ¿verdad? Me encanta. Y se les mejoró la salud. Mira eso. Si ya no la duele nada. Yo tengo una amiga. Bueno, les cuento ahorita. Mira que estamos practicando los chistes pa' Plina. No lo voy a mirar al medio. Los chistes pa' Plina los estamos practicando. Martes de chistes pa' Plina, no se lo pierdan. Hacemos una pausa. Los puse a correr porque no tenían ni uno. Y ahora los están buscando arrollados. Escuchando a Jay. Hay gente también que estuvieron un montón de meses sin luz. Y estaban con plantas. Y comprando diésel y comprando gasolina. Y la Autoridad de Energía Eléctrica la está facturando por esos días. Pero si no llegaba la electricidad. Pues, cosas pasan en este Puerto Rico. Venimos en breve. Martes de chistes. Y traigo a alguien primero que nadie. Eh, eh, eh. Vamos a la pausa, dije. Dije la pausa. La joven que lo trajo la semana pasada. Paola, ¿verdad? Paola. Oígame, eh. Ultibara. Ultibara. Oígame esto. Octubre. Anota, anota ahí. 19, 20 y 21. Vengan de cine y llega al área. Bellas Artes de Juana Díaz. Bellas Artes de Juana Díaz. Se van a venderla. Óigame, escúcheme bien lo que les voy a decir. Único fin de semana. 19, 20 y 21. Porque el teatro está ocupado el otro fin de semana o el anterior. No sé por qué. 19, 20 y 21 de octubre. Centro de Bellas Artes de Juana Díaz. Los boletos. Únicas tres funciones. 792, 5000. Y tcpr.com. Eso es en el teatro. Porque es que llevarle una cancha es muy difícil por el sonido. Digo, me cuentan ellos porque yo no sé nada de esto. Me cuentan ellos. Óigame, adivina quién va a estar hoy en Raymond y sus amigos. Titi. Titi. Y yo la traigo primero aquí que nadie. Primero que Raymond y sus amigos. Aquí está Titi. Primero que nadie, ¿ok? Ahí está. Vamos a ver qué pasa. Primero que nadie. Aquí está Titi. Titi. Gracias por el primero que Raymond llegaste acá. ¿Qué está haciendo el chef hoy? Arroz con pollo. Arroz con pollo. Y Titi está muy pente a que todo quede bien. Primero que Raymond y sus amigos te traen aquí. ¿Verdad que sí? Sí. Muy bien. Una llamada sorpresa. Una llamada sorpresa. No. Cruz. Eh, Titi, por favor, ya va. No quiero meterme en problemas. No quiero meterme en problemas. No quiero... ¡Aplausos para Titi! Bueno, hoy es martes de chiste. Porque así tú lo pediste. ¿Quién empieza? Yo. Darkman. Ahí viene Darkman. Vengo bailando. Oye, y lo más interesante es que te los piden, ¿verdad? Me los piden en la calle, en todos lados. Allá, mira, embellazante fui a ver a Raymond. Ajá. La gente pidiéndome chistes. Yo, señores, yo no vine a hacer chistes aquí. Yo vine a ver a Men in the City. Ok. Este chiste, este borracho, tiene que hacerse el picture, la imagen. Ajá. Este borracho está trepado en un poste. Viene este policía caminando, ve hacia arriba y le dice, ¡Eh! Usted, hágame el favor, baje de ahí. Ahora mismo. Y el borracho empieza a bajar. Baja y se para aquí. Y el policía le dice, ¿Quién es usted? Y el borracho le dice, ¡El mismo que estaba ahí arriba! Este, estamos entonces. ¿Verdad que está bien? Vamos a ver. A ver, lo hizo. Lo hizo. Lo hizo. Ok. Gracias, Darman. Y se los piden, se los piden. ¡Viene Nelson! ¡Viene Nelson! ¡Viene Nelson! ¡Viene Nelson! Ok. Oye, quiero decir que he tenido un éxito rotundo con el primer chiste y es difícil porque ahora hay que superarlo. Muy bien. Así que viene con dos. Dos por uno. ¡Dos por uno! Bueno, el primero. ¿Cómo se dice puerta en inglés? Door. 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 Y el que las vende, vendedor. Pero como si fuera poco, aquí viene el otro. Ah. Estaba este señor, están haciendo un funcionario, está haciendo un censo. Y llega hasta casa y le dice al señor, el señor abre la puerta, le dice, señor, estamos haciendo un censo. ¿Cuál es su nombre? Le dice Adán. Adán. ¿Y el nombre de su esposa? Eva. Momento. Ah, no me diga, no me diga entonces que aquí también vive la serpiente. Sí, un momento. ¡Suegra, la buscan! Ah, mira, salte. Tienen que tirar risas grabadas. Ok, vamos, ahí viene. Gin, ahí llegó Gin, llegó Gin. Ok. Mira, tengo dos hoy. Ajá, ok. Son tan porquerías que los voy a tirar rapidito. Son tan porquerías que los voy a tirar rapidito. Y son cortitos. Ajá. Ok, ¿qué hace una abeja en un gimnasio? ¿Qué hace? Yo sé. ¿No lo digo? Dilo tú. No. Yo sé. Zumba. 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 En ese río, en ese río. Es que no lo van a saber. Ok. ¿Cómo se llama el santo de los zapatos? Sandalia. Ok. Gracias. Gracias por venir. Gracias por venir. Están buenos, están buenos. Ok. ¿Qué era? Termina, termina, termina. Se apareció un fantasma. Uy, uy. Apúrense. Estaba este tipo caminando en la calle y se le aparece un fantasma. Le dice, Carla, vengo del futuro y tengo que hablar contigo. Me dice, pero es que yo me llamo Carlos. De eso vengo a hablarte. ¿Qué? Mira, Pepito, Pepito, el otro, Pepito, el otro, Pepito, el otro. Llega Pepito llorando, llorando a la casa. Mami, mami, me castigaron. ¿Pero por qué te castigaron? Por merenguero. Ay, bendito. ¿Qué hiciste? Abusadora. ¿Qué hiciste? Abusadora. ¿Qué hiciste? Abusadora. Ah, bueno. Espera, espera, espera. Cuidado, cuidado. Este es el segmento favorito de Cancela. El segmento. Ahora es que va el chiste. Ah, micrófono. Espera, estoy pidiendo un libro. Micrófono. Bueno, si quiero puedo hablar aquí. No, no. Ay. Ay, ay, ay. Eso. Calofrío. La muerte chiquita. Es más. Me gusta más aquí. Estoy sensitiva. Ah, bueno. Ahí va. Piloto. Que lleva muchos años. Le llega un copiloto nuevo. Dice, bueno, vamos a decirte, muchacho, sabe lo que está pasando. Dice, turbina. Muy bien, mi capitán. Eh, chequeé la hidráulico. Muy bien, mi capitán. Dice, bueno, ahora chequéate las luces intermitentes. Dice, ahora sí, ahora no. Ahora sí, ahora no. Ese estuvo bueno. Ese estuvo bueno. Ese estuvo bueno. Ese fue el que me gustó. Gracias, pleno. Mira, déjame tirar un video para salir de esto. Tírame un video. Mira esto, mira, mira. Secando los panties ahí. Secando los panties con el... Mira, hablando del avión. Secando las pantaletas. No, 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 sí. Se los mira, se los va a poner el frío. ¿Qué día es hoy? ¿Marte de qué? ¡Raymond y sus amigos! Esta noche llega el Titi, a Raymond y sus amigos. No se lo pierdan. En Men and the City. Yolandita Bongue. Muchas sorpresas. Y luego viene aquí en Jane y sus rayos X. Seguimos con más. Adelante. Bueno, el Titi llegó primero a Plinia. A Plinia. Me encantó eso. No, Titi sale. Esperen el próximo martes más chistes en la sección de... Sí. Martes de chistes en Plinia. De chistes en Plinia. Mira, y en el Coffee Break, ¿cuántos tienen 60 años o más de los televidentes, los amigos, amigas que nos están viendo? Y están bien enchulados. Enamorados. Me encanta. Ay, sí. Los flechó. Y eso, a consecuencia de ese enchule o enamoramiento, su salud, mire, mejoró. Mira, el chulo ese después de los 60, lo mejor para la salud. Qué cosa más linda. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso. Tenga el Coffee Break. Buenas días. Buenas días. Cuando regrese... Oye, hablando de eso. Hoy en Jane y sus rayos X pillamos un ex gobernador. Lo cogimos, miren, la pifia. Pero él decía que no. Cuando regrese... Confundieron... Gente, estoy en serio. Confundieron el morro y la bandera de Puerto Rico con el morro y la bandera de Cuba. Eso puede pasar a cualquiera, ¿verdad? Eso puede pasar a cualquiera. Y si te digo que fue un político puertorriqueño, ¿le puede pasar también? No. Y si te digo que fue a más de un político puertorriqueño. No. Dijo. Además, cuando regrese, van a meterle mano finalmente a la empresa del autoexpreso y las multas fatulas cuando regrese. Mucho billete en el Congreso que tiene muchos contactos con los republicanos y que estaban empujando en Estados Unidos una agenda para oponerse a la estadía para Puerto Rico. Entre otras cosas. Y entonces, ellos quieren darle por la cabeza a Ricardo Rosselló, especialmente a Elías Sánchez. Porque cuando estaba Elías, pues les prometió pagarles toda la deuda y los acogió. Y ese grupo vino y ayudó a gente del Partido Popular para darle por la cabeza a Elías Sánchez y al gobernador. Eso fue lo que pasó. No busquen más puertas, eso fue lo que pasó. ¿Qué pasa? Que ese grupo, que es de muy poderosos cabilderos, se puso a ayudar a los populares, ¿verdad? A Pachavara Rosselló. Y a Pachavara Rosselló envió un comunicado allá de los congresistas republicanos diciéndole, mira, Rosselló, ¿el que quiere la estadía de Puerto Rico? Ese, chacho. Y entonces le envió un comunicado. ¿Qué pasa? Que los populares, pues, dicen, sí, sí, somos nosotros, somos nosotros, estamos con esa gente. Pequeño detalle es que quien envía el comunicado de prensa y el comunicado de los congresistas republicanos, detallito, gorillo, fue un gringo que no sabía nada de Puerto Rico. O sea, que el Partido Popular se unió a un grupo de cabilderos allá en Washington para chavar a Ricky, ¿verdad? Eso pasa todo el tiempo. Hay un pequeño problema que es que cuando envían la información a los congresistas allá, se dieron cuenta muy tarde de que en vez de la bandera de Puerto Rico, habíamos usado la bandera de Cuba. Póngela ahí para explicarlo, explicarlo. Mire, eso que usted está viendo ahí, dice, ¿Qué es el Rosselló Carrión Statehood Agenda look like for American Taxpayer? Eso es un mensaje dirigido a los republicanos de Estados Unidos diciéndole, ¡Ey, ey! ¡Cuidado! ¡Cuidado con darle esta idea a Puerto Rico! ¡Cuidado con darle esta idea a Puerto Rico! Porque, mira, esta gente tiene una agenda ahí y eso es para chavar con Ricky. Obviamente Carrión es el de la Junta, pero Ricky es el principal ahí. ¿Qué pasa? Que como este grupo es republicano, no puede chavar con Jennifer González, así que no puso a Jennifer González. Esto puso a Rosselló y Carrión. Porque ustedes saben que Rosselló es demócrata ahí, ¿verdad? Pues, ¿qué pasa? Que eso que usted está viendo ahí fue hecho, obviamente, gente, fue hecho, obviamente, por el grupo este de cabilderos federales. ¿Ustedes los populares tienen la capacidad de hacer eso y llevarse a los republicanos y los republicanos lo lean? ¡Claro que no! Pero hay un detallito. Mírenlo ahí. Ponme la grande. Ponme la grande ahí. ¡Ay, Dios mío! ¡Sí! ¡Ay, en sí, llámelo, corillo! Como ustedes pueden ver ahí, los que hemos ido a Cuba hemos visto esto, es muy lindo. El morro cubano con la bandera cubana, enviándola en una comunicación o poniéndose la estallada a Puerto Rico. Yo no sabía que Cuba estaba viendo la anexión. No sabía que qué. ¿Te imaginas? Castro habrá pedido... No sé, ¿verdad? ¿Qué rayos pasó ahí? Bueno, nada. Eso es para que usted vea porque usted no se une. Y aquel que no me crea que eso fue lo que pasó, y aquel que diga, no, eso no fue que los populares se unieron a un grupo de los buitres para chavar con Ricky, para presionarlo para que pague más la deuda, yo les tengo, ¿verdad? Una represa en Nevada, cerca de Las Vegas, hay una represa, el Hoover Dam. Yo lo tengo, se lo vendo baratito. Baratito, te la vendo, te la vendo. Así que nada. Tengo conmigo a Memo González, representante de Arecibo. Y a ti, ¿verdad? Y a ti. ¿Cómo estás, representante? Saludos, Jay. ¿Todo bien? Oye, representante, ven acá. La empresa de autoexpreso, que le ha dado multas a medio mundo. ¿Cuándo nos van? ¿Qué vamos a hacer con esa gente? O sea, ¿qué vamos a hacer finalmente para que nosotros podamos vivir en paz y no tener todas estas multas de tránsito al garete? Mira, Jay, yo creo que ya está de tiempo el haber resuelto este problema, ya que no solamente son las multas, es que siguen llegando estas multas. Un ejemplo, yo tengo constituyentes ahora mismo que le han llegado multas de septiembre. ¿Y llegaron ahora? Claro, y cada vez tú lo ves en las redes y tengo gente que va a mi oficina que me visitan todos los días en relación a eso. Yo creo que ya no se puede, no es intolerable, ya es insostenible. Adicional a eso, en la pasada entrevista que tú hiciste en Jay y sus rayos X, escuché al secretario, ¿verdad? El cual tengo una excelente relación con él y quiero trabajar de la mano. ¿Contreras, de obras públicas? Sí, Contreras, sí. Tengo una relación excelente con él y quiero trabajar de la mano para poder resolver este problema. Que él dijo que el contrato de Gila había sido vendido o traspasado a otra compañía y que le quedaba un año. Bueno, yo, este servidor, y en conjunto al portavoz de la mayoría, Gabriel Rodríguez Aguiló, estamos presentando en estos momentos una resolución investigativa para investigar ese contrato. Porque es que yo encuentro inaudito que tú, como administración, permitas traspasar un contrato, primero, que los contratos, casi todos en el gobierno, no son transferibles. Eso es lo primero. Y en los municipios igual. Eso es la primera razón. La segunda razón, un contrato... O sea, que vamos a investigar transición de ese contrato a otra empresa. Exacto. Pero lo que fue antes de mí fue que compraron a Gila, porque a mí me dijeron que fue que a Gila la compraron. La empresa que administró a Autoexpreso la compraron. Pero eso es lo que queremos averiguar. Eso es lo que queremos averiguar. A ver, ¿por qué? ¿Cómo se hizo? ¿Cuáles fueron los parámetros que se utilizaron para esto? Porque tienen una empresa, como Gila, que ha sido completamente... La que se dedicaba al Autoexpreso. A Autoexpreso. A comprar a Autoexpreso. Que enviaba las multas. Esa misma. Irresponsable, negligente, y han sido incapaces de administrar lo que es el COVID de la facturación. Oiga, pero yo escucho a la legislatura diciendo esto, pero no sé yo, ¿cuál es el proyecto que nos da un alivio a nosotros? El gobernador vio todo ese proyecto, pero se radicó un proyecto parecido o similar, lo vamos a estar atendiendo, al igual... ¿Cuándo? ¿La gente quiere alivio para cuándo? ¿Ire alivio para cuándo? Yo espero que esto sea en menos de dos meses y ya esté ese alivio y el gobernador esté firmando este proyecto. Dos meses, pues esto se falta un montón. En menos, te dije en menos. Te dije en menos. Este mismo mes en agosto ahora, rápido, por decir, ¿qué hay que esperar? Ustedes aprobaron un proyecto que bueno, lo vetó por supuestamente unos problemas técnicos ahí, unas definiciones. Sí. Pues vamos a hacerlo de nuevo. Pues vamos a buscar, lo estamos de nuevo, lo vamos a hacer nuevamente. Pero apruebalo rápido. El 20, te aseguro que el 20... No, nosotros no descargamos proyectos en la Cámara de Representantes. Está bien, pues el día después... Vamos a estar trabajando con esto, inmediatamente llegamos al 20 y te aseguro, te aseguro que vamos a darle buenos resultados y mi misión primordial, además de las carreteras, los puentes, los semáforos, los rótulos, todas las cosas que están pasando en nuestros constituyentes es que el problema de autoexpreso se resuelva. ¿Por qué, Jaito? No sé, hermano, porque yo veo que... ¿De Atillo a Arecibo? ¿Cuántos peajes son? ¿De Atillo a Arecibo? ¿Todos? Bueno, ah, espérate, de aquí a Atillo, sí, es tonto. ¿Y de Atillo a San Juan? Sí. ¿Todos? ¿Cuántos son en total? Son nueve pesos, ¿verdad? Sí, eso es así, por día. ¿Y mis constituyentes los cogen todos los días? ¿Nueve pesos al día? Eso es así. ¿Y mis constituyentes los cogen todos los días? No tenemos compañeros de trabajo que vienen de Atillo acá todos los días. Y de Quebradilla es que vienen, ¿verdad? Es muy fuerte, es muy fuerte y... ¿Qué quién? ¿La Arecibo? ¿De dónde? De Quebradilla. Y de Camuy viene otro. Sí, 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 este, tenemos... No, 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 pesos todos los días. Entonces son nueve pesos ida y vuelta, nueve pesos por día. Eso es así. Es muy fuerte. Son cincuenta pesos a la semana. Más adicional a eso tú tienes el autoexpreso directo, débito directo y como quieras tengan las multas. Pues ese es el problema. No es que no pagues el peaje, vamos a pagar el peaje, pero es que si se paga el peaje que no lleguen las multas innecesariamente e irresponsablemente. ¿Cuándo vamos a tener ese proyecto aprobado? Yo te aseguro a ti que estamos trabajando arduamente con eso y en este mismo mes debemos estar trabajando con ese proyecto para aprobarse. Este mes. Sí, como te dije, en menos de dos veces tú tienes que estar resuelto para pasar al Senado. Memo, ya me... No, bueno. Si la guerra vino aquí y terminó renunciando. No, pero yo no voy a renunciar. Yo voy a estar aquí el presidente pasado que es un buen trabajo y la gente lo conoce porque la realidad es que es un trabajo excelente fiscalizando lo que era autoexpreso y metropista. Sí, el problema de Rivera Guerra era que se tumbaba la luz pero fuera de tumbarse la luz era un buen tipo. Vamos a seguir haciendo lo mismo y vamos a trabajar más fuerte y te aseguro que va a ver resultados. Los vamos a estar discutiendo aquí los resultados, te lo garantizo. Dale, vamos a hacerlo. ¿Estamos? Saludos a Rivera Guerra. Gracias, Jay. Nos vamos, adelante. Gracias, Jay. Gracias. Oye, enamorarse de verdad que es tan chulo, tan bueno. El de la novela si se no. Mira, míralo. Pero ya tenemos nuestra Titi aquí. Gracias, Titi, por el café. Bueno, el tema de hoy es el tema que trata de amor. El amor que llena el corazón de estas formas. Tengo que leer a los muñequitos. Oh, pero es muy hermoso. A ver, me de muy hermoso. Mira qué felicidad tienen estos señores. Y cómo el amor luego de los 60 años te hace lucir hermoso o hermosa, ¿verdad? Estoy hablando de los dos sectos. Te hace ver alegre, tiene mejor humor, tiene deseos de vivir. Está más gozosa o gozoso. Brillan, brillan, porque brillan. Te pones pispileta, poqueta, a peleta. Te levantas como que y suspiras así como que... El día ha nublado. Qué lindo el día. Suena el teléfono. Que siga lloviendo. ¡Ay, este! Silencio. ¿Y tú sola? Silencio. Sí, tú sola en tu casa. Hello. No, y practicar la voz. Hello, hello. Entonces, hello. Que no me escucha dormida. Sí, papi, buenos días. Buenos días, papi. Eso es. Eso es el éxplice después. Pero, ¿qué es? ¿Qué quieres? Dime lo que está pasando, porque estoy ahora mismo estoy aquí bregando con algo. Tengo otra llamada, llámame después. Pero ya a los 60 ya han pasado hasta todas esas etapas. Hello, buen día, papi. Mira, dime, dame, porque ahora mismo estoy en el trabajo. Pero, mi amor. Me llamas ahorita. Yo te llamo ahorita. Sí, sí, te quiero mucho. Ay, Dios mío. Me hace mucho rabia. 10 años después, sí. Pues no. Pero es que lo que pasa es que ya a los 60, imagínate, tú has pasado ya muchas etapas. Y tú dices, ¿sabes qué? Esto yo me lo voy a gozar como olvídate. Exacto. Ya tus hijos crecieron, ya tú educaste, ya tú criaste, ya tú criaste, ya tú no tienes prisa por los hijos. Las deudas te reparan. Sí, porque todo lo que tú sientes lo dices. Claro. Y ves las contras maneras. Son personas más maduras. Si no te gusta, no te gusta, y lo que te gusta, te gusta. Pero yo creo que la mayoría, maybe la mayoría de los que se enamoran después de los 60, conviven y no se casan. No se casan. No, ya, ya. No, ¿verdad que no? Algunos ni conviven. No le hables de patrimonio, por favor. Exacto. Tenemos a Ivette, dicen, el por su lado y yo por el mío y nos vemos cuando tengamos que ver. Yvette, buenas tardes. Ivette. Buenas tardes. Buenas tardes, Ivette. ¿Qué piensas del tema, Ivette? ¿Dónde, Ivette? Bueno, yo llevo 10 años casada, pero mis papás llevan 37 años y tienen 60 y pico de años cada uno y parece como si se hubiesen conocido ayer. ¿De verdad? De verdad que bueno. Son dos viejitos, como yo digo, enchulados. Siempre hasta que hay cabecos de pantalón. Es que se enchule como que vuelve. Yo digo, yo llevo 10 años y yo espero verme así cuando llegue allá. A mí me encanta ver a los viejitos por plaza a ver de las manos. Me fascina. Me quedo así. Cuando uno se va poniendo viejo te vas poniendo como un niño. Si nos pueden dar los pies ahí en el piso, por favor. Y más si estás enchulado. Uno cuando se enchulo no se pone como un nere. Igual a ser como un niño cuando uno vuelve como a cogerse y coge. Vamos a escuchar a Mari. Hola, Mari. Mari. Hola, ¿cómo están muchachos? Hola, Mari. Miren, yo tengo lo mejor de los dos mundos. ¿Por qué? Primero, soy viuda. ¿Ok? Hace cinco años. Mi pareja hace como ocho años ahí más o menos. Nos hemos encontrado, yo tengo 60 y el 67. Divino, esto es lo mejor. ¿Ok? Lo pasamos súper. me llevan, me traen, no lavo al soncillo. Ahí está. Cada uno tiene lo mejor de los dos mundos y disfrutamos. Son unos eternos novios y eso es una chulería. Qué lindo eso. Ahora, ¿el anillo para cuándo? Ni loca. No. No. Ni loca. No, no. No, no. Si acaso un día pueden compartir en una de las dos casas. Sí. Pero no para así. Muchachos y ambas familias están felices, compartimos de lado a lado. Qué bella. Muy bien. Y llevan ocho años. Eso se llama L-A-T en inglés. Es una manera nueva. Leaving a party together. Ah, no sabía. Ah, yo creía que era cuatro L-T. Sí, L-T-E. Lo mejor de los dos mundos. Me encanta. Gracias por llamarnos. Es que también, es como dice Alicia, han pasado de distintas etapas los hijos, me imagino que ya están adultos, no tienen esa preocupación, ya me imagino que estarían jubilados también. Los 60 años y los hijos de eso. Porque a esta edad. Ahora, nosotros debemos coger como que experiencia de nuestros padres o personas que nos rodean porque esperamos a cuando ya tenemos más de 60 a tratar de vivir la vida. Ay, que se chave, entonces digo, sin hacerle daño a nadie ni va a abandonar nuestras responsabilidades. Pero vía, si usted no sabe cuánto, si mañana abre los ojos. Sí, es que tenemos mucha presión también. Depende la edad, ¿verdad? El trabajo. Hay veces que uno tiene dos, tres trabajos. Tienes los hijos también, tienes las deudas, tienes todo. Pero ya los 60 es como, digo, digo yo, no sé, no sé con qué es lo que me dice. Es más cool. Vamos con Vive. Hola, Vive. Vive por ella sin saber que la encontré y me ha encontrado. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Felicito para el programa. Gracias. Gracias. Escúchanos por él. Es que estoy aquí media desincronizada porque como que no los escucho bien. Escucha por el teléfono, baja el volumen de tu televisor completo, por favor. Ok. Ahí está. Ya. Y cuéntanos, cuéntanos. Sí. Bueno, de verdad que la experiencia de enamorarse, como usted dice, en el chulazo de todos los presentes es maravilloso. Hace, hace maravilla porque te hace sentir joven, jovial y cuando consigues una pareja que es bien asignatín, pues uno se goza hasta el máximo. Y se olvidan a uno de los dolores, de verdad que uno vuelve a escurrir. Se olvidan los dolores. Sí, la salud, te vuelve la salud. Qué bien. Definitivamente, ahí no hay dolor de cabeza que vaya. Ya. Ya. Eso, señores. Ahora. Ahí no hay dolor de cabeza que vaya. Ok. ¿Por qué tú se lo dices, señores? Para que se ríe, se ríe. Para que se ríe. Exacto, rápido, rápido eso. Tenemos una llamada, esta me encantaría de verdad escucharla porque es anónima. Anónima. Ay, qué nervios. Anónima. Ah, no. Se cayó. Se cayó anónima. Pero bueno, y también, no solamente beneficia a la salud, sino también al físico porque tú no sabes, a ver, eso como uno no está enamorado ni nada, uno no desarregla, uno no sabe lo que es, pero cuando estás en el enchule, uno siempre está de punta en blanco. Vamos con Chégui. 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 Ah, dime. No, no, no. Chégui. A nosotros cuéntanos. Ajá, dime. No, no, muchachos, oye, yo, yo llevo este, par de años casado y tú me has enredado con un pote de espagueti y sin mes bols. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? No, porque sí, porque eso cuando uno se envuelve así de, de momento, eso es un amor eterno. No, no, no. Tú sabes, chicas, te vas enredado con un pote de espagueti. De verdad que está enredado, dice él. Está más enredado con un pote de espagueti. Pero llevan muchos años casados, pero siguen enamorados, que es lo importante. Están enamorados, más enredados con un pote de espagueti sin mes bols. Claro. Con tolla albóndiga. Sí. No, yo decía sin meatball, dijo él. Ah, sin albóndiga. Eso es lo único que me preocupa, está enamorado sin meatball. Sin meatball, ¿verdad? Más enredado, ¿qué? Bueno, chicas. El horario. Son dos pocos. Bueno, pero no lo digo. No lo digo. Celebramos tu alegría. Me olvidaron hasta la ceja. Celebramos tu alegría. Así es María, blanca como el día, pero es veneno. Mary. ¿Quién te conoces? María. María tiene algo para mí. María. Lisi lo cogió así en la zap. Se cayó María, Dios mío. Dios quiera que se encuentre bien. Por favor. María, levanta. Está gente cayéndose hoy. Sí. No se caigan. Pero vieron que todas las llamadas que... Anónimo, ahora sí. Volvió anónimo. Espérate, espérate, espérate. ¿Volvió? Volvió. Es un caballero. Ah, es un caballero. Anónimo. Buenas tardes. El apellido es caballero. Hello. Señor caballero. Hello. Anónimo caballero. Hello. Ajá. Cuéntanos, cuéntanos. Te escuchamos. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Ajá. Sí, después de la cesta es más agradable. Es mejor. Es mejor, sí. Ajá. ¿Por qué? Ajá. ¿Estás enamorado? Sí, es mejor. Es mejor. Sí, es mejor. Sí, es mejor. Sí, es mejor a Navidad. ¿Estás pasando por eso? Se vuelve a la vida. Navidad, dime. ¿Se vuelve a la vida? Sí. Sí. ¿Por eso? ¿Por qué? ¿Estás pasando por eso ahora? Sí, se vuelve a la vida. Sí, acá también se da mal. Mira qué chévere que está. ¿Estás enamorado actualmente? Ahora te va a contestar. Aquí tengo una pareja hermosa. Tienes una pareja hermosa. Tienes una pareja hermosa. Qué bueno. Nos alegramos juntos. Sé feliz. No es chulo que ni nos oye bien. Claro. Sé feliz. De verdad, disfruten la vida. La vida es corta. Lo sabemos, como dice Gilles. Pasa muy rápido, ¿eh? Abrir los ojos. Es un privilegio. Hágame, haga el bien, gócese. Hágate todo lo que le haga feliz. La vida pasó muy rápido. Así queda esta deliciosa receta del arroz con pollo cocido con un poquito de cerveza. Sí, estilo fricassé, queridos amigos. Un sabor increíble. Espero que la vayan en su casa. A ver ese toquecito de cerveza, que no te preocupes porque no es que te vas a emborrachar. El alcohol se evapora, ¿verdad? Con la cocción. Le da un toquecito bien bueno. Así que vayan a mis redes sociales. Edgardo Noel y EdgardoNoel.com y visiten la página de Rosangélica, por supuesto. Somos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, qué bien. Sí, pues mira, hay una tiendita por aquí cerca. Seguimos en día a día. Una tiendita.